Buah, ya de menudo sitio, es como un palacio. Esto sí que es clase. Voy a empaparme bien de todo esto. Atención, personal de la VDNJ. El horario de visita se empezará dentro de 15 minutos. Continuid todas las tareas de mantenimiento y dirigíos a vuestros puestos de trabajo. Planta baja, vale, pero voy a ir explorando un poco esto. Si puedo. Que me da a mí, que no. Gracias a Jesucristo, no. Vale, vale. Lo guardaré por algún día. Pero qué chiste, qué chiste. Me he perdido ahí. Me estoy comiendo 5 anuncios, pero es que no debería haber anuncios, tío. No entiendo nada. Están quitados los anuncios en medio del stream. Es que, a no ser que se haya desconfigurado otra vez, pero bueno. Ah, no. Están quitados los anuncios de cuando empieza el... de cuando entra alguien. Eh, esos son los que están quitados. Mierda. 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 No puedo pillar el arma porque No puedo pillar el arma porque El Shokas pegando al aire Tío, de verdad Es que no me voy a poder quitar la imagen De cuando veo a este A un bicho de estos Escuchar la voz del Shokas ¿Qué haces? No sé qué No es gracioso, sino penoso Disculpa Me ha hecho gracia, me ha hecho gracia La verdad es que me ha hecho gracia No te voy a mentir Te arranco la cabeza, claro No eres nadie en esta vida No sé qué De hecho, gracias a las organizaciones Soy bobo Es que la La expresión de Que me arruinen la vida Me hace bastante gracia Joder, está todo cerrado Vale Vale Quiero entrar ahí Para nada Para nada En ningún Bajo ninguna circunstancia Claro Adiós Adiós ¿Qué coño? Acércate No temas mi poder ¿Pero qué coño? Charles ¿Es otro cadáver? Soy oráculo La que todo lo ve Antes era una simple archivista Pero ahora soy omnipotente Lo veo todo Lo sé todo Y lo soy todo Entendido Vaya suerte más, perra Charles A esta se le ha ido la olla por completo ¿A qué viene tanto escepticismo? Sergei Alexeyevich Deberías ir tras la pista de Víctor Petrov En vez de dudar de mi grandeza Una desviación interesante Esta mujer sufre una sobredosis de polímero Puede ocurrir si un cerebro humano Se conecta a una gran cantidad de datos Es evidente que fue lo que la mató En este momento Y por un breve espacio de tiempo Oráculo está fusionada con la VDNG Lo dijo Y puede acceder a todos los ordenadores Cámaras y terminales Así que es parte del complejo Y goza de acceso pleno, sin restricciones Vaya Así que eres oráculo, ¿eh? ¿Puedes demostrármelo? No necesito demostrarte mi poder, mortal Pero podría darte el gusto por diversión ¿De qué quieres que te hable? ¿Del pasado que has perdido? ¿O de los bondadosos espíritus Que velan por ti Y llorarán en silencio por siempre? ¿Claro qué? ¿Para qué? Si ni siquiera te das cuenta De lo que ocurre Ante tus propias narices Vaya Me da que en el juego Va a haber un girito, tío Porque hay como Muchos comentarios de este tipo En plan ¿No te das cuenta de lo que pasa? O algo así ¿No? Pero no ves Tal Va a haber girito, vaya No creo que a nivel de Bioshock Tanto del pasado como del futuro Observa ¡Ábrete! ¡Jones! ¡Un exceso de información puede volver! Charles ¿Qué pinta tienen los neuroconectores especiales Del equipo de Secheno? ¡Camarada! ¡Eh, camarada! ¡Ayuda! ¡Sácame de aquí! Soy estudiante Estaba de visita Mi padre es un tipo muy importante ¿Y qué quieres que haga? ¡Colega! ¡Ayúdame de una vez! ¡Caray! ¡Que no soy un don nadie! ¿Sabes quién es mi padre? ¡Venga, camarada! ¡No se les capullo! ¡Sácame de aquí! Al final feliz es que nada de esto Lo ha pasado Y tú quedaste con Nora Su hijo Está muerto ¿Qué? ¿Qué coño quieres decir eso de muerto? ¿Cómo estoy hablando contigo entonces, imbécil? ¿No eres de clase trabajadora? ¡Pues trabaja, joder! ¿Sabes quién soy? Ni lo sé, ni me importa No somos colegas Métetelo en la puta cabeza Y la clase trabajadora puede devolverte los golpes Estúpida Tomar por culo Estos dibujos están por todo también Oh, la otra cápsula ¡Mát! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hasta la próxima! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete! Tengo que usar más el guante, tío ¡Mola! Vale, vale Le voy pillando un poco el truco al combate Sobre todo ahora con este arma creo que se pueden hacer cositas Vale ¿Dónde está lo de la luna, tío? Ah, vale, creo que está aquí en medio Aquí Lo del cohete de gordito No sé qué coño es, tío ¡Pola de nieve! O sea, el tema este Lo del cohete de gordito Entiendo yo que será Para algún lanzacohetes o algo así Pero quiero decir Es que no he visto ningún arma que se llame así A eso me refiero Batman, claro, pero Igual no me he fijado en los nombres Pero yo no he visto nada En donde se crean las armas, ¿sabes? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no podemos localizar el módulo esta vez? Me temo que no puedo ayudarte ¿Hay alguna clase de interferencia en esta planta? Entre las posibles causas de interferencias Estarían protecciones electromagnéticas O la presencia de un objeto grande y oblongo ¿Un objeto grande y oblongo? ¡Qué raro! ¿Me he equivocado? O sea, está claro que me he equivocado Pero quiero decir ¿Qué coño he hecho? Que pensaba que lo estaba haciendo bien Me estoy volviendo loco Ahora, joder ¡Hostia! Es verdad que hay un montón, ¿eh? Es verdad que hay un montón, ¿eh? ¿Qué se supone que tengo que hacer con esto? Quiero escuchar ya la banda sonora Espero que no tarden mucho en ponerla, vaya ¿Qué es esto? ¿Un juego para críos? Es una clave de rompecabezas Es mola ¿Para qué sirve? Creo que activa alguna clase de proceso ¿Por qué coño te meten un puto juego de recreativa aquí? ¿Pero qué se supone que tengo que hacer? Es que no lo entiendo No me deja hacer nada Ah, vale, hostia ¿Qué es con las flechas? Joder O sea, con las flechas Con las Con W-A-S-D Es que no me lo pone por ningún sitio Puta madre Pues que encima ¿Cómo va? Con el Este No me jodas, tío No ¿Qué pasa, Coda? Has madrugado hoy, eh ¡No! Pero es que ¿Por qué va con delay? ¡No! ¡No me he pegado! ¡Ay, God! Me cago en tu puta madre, tío Nada No gira Es que me cago en Dios El Snake Que sí ¡No! ¡No! He girado, tío No me jodas Soy malísimo, de verdad Es que me cago en Dios ¡Pues no! Es que Va tan lento esto O sea Le faltan FPS Quiero decir Me cuesta, tío De verdad Me he pegado conmigo mismo Pero esto lo tengo que hacer Sí o sí Joder Joder, pavo De verdad Es que va Que no De verdad Ah, pero es que Los límites No están nada claros Tío No, no me he pegado He pillado la puta piedra esta No me jodas, tío De verdad Pero ¿Veis a la derecha Que me pego Como súper temprano? No llego al puto borde No entiendo nada Bueno, pues nada Es que no entiendo Dónde están los bordes Tío O sea Aquí a la izquierda A la izquierda Mira A la izquierda y abajo Está clarísimo Pero luego A la derecha Y arriba Están fatal Los bordes O sea Quiero decir Mira, ¿ves? Izquierda y abajo No me equivoco Cago en Dios Es que me cago En los putos bordes Otra vez Otra vez Por Dios No Esto con el mando Igual es más fácil O no Ah, no Que con el mando Bueno, con las teclas Puta madre Pero ¿por qué no giras? Hijo de puta No giras Que no me he dado Es que de verdad Que puta manía Es que está mal Los bordes están mal Es que no calculo bien Por eso Hasta el día Hasta el día Joder, de verdad Qué tocada de huevos, tío Si hubiera una cuadrícula o algo así Hubiera sido más fácil, la verdad Lo puedo mirar ahora Lo del Discord Oye, espero no tener que hacer esto cada vez Por fin, ya, tío, pero es una mierda Vale, Koda, he leído lo de Discord ¿Te parece entonces? Sí, por probar, yo que sé Ya sé que lo has hecho con otra gente, pero yo que sé Que no hubiera ningún problema ya Si la primera vez Yo que sé, lo hacemos por ejemplo Con el DLC del Destiny, ese que vale como 4 dólares, una cosa así Bueno, probar que vaya bien Que me llegue bien, todo eso, ¿sabes? Te he trajado Hola, contéstame, cabrón Que te he preguntado una cosa Ah, vale Digo, hijo puta, pasa de mí No te dejo cagar, eh La verdad Eh... ¿Qué te he dicho? Ah, sí Que digo, que si por probar Que ya sé que lo has hecho con otra gente y tal Pero Por probar que me llegue bien y todo eso Lo de Steam Lo podemos hacer la primera vez Si quieres con el DLC del Destiny Que creo que valía como 4 dólares o algo así Y yo que sé Si no fuera bien o hubiera algún problema Pues tampoco he perdido nada, ¿sabes? Más que nada En plan, para estar seguro, ¿sabes? Paneadísimo Que no, coño Aprovecha el bug No me jodas Entonces, yo que sé Eso, si el DLC Pues me llega bien Yo que sé No hay problema Lo puedo jugar, ¿sabes? Yo que sé Porque imagínate eso Que me... Yo que sé Que con algún juego Que vale igual Pues 30 dólares Creo que sé Hay algún error, ¿sabes? Y yo en plan Bueno, pues nada Me tengo que gastar luego Los 70 euros O los 60 O lo que sea Más los 30 de antes Me tocaría poco los huevos La verdad Witch Queen se llamaba Creo que Ayer creo que dijiste Que eran eso 4 dólares O algo 4 y algo Creo que Bueno, no hace falta Que sea la deluxe Pero yo que sé Si está Sí La que haya Por ahí La deluxe Yo no sé ni qué trae La que está en oferta Pues Adelante Es un dispositivo único Cuya forma y ubicación Es uno de los secretos Mejor guardados Del Dr. Sechenov Entonces el conector alza Estará muy bien protegido ¿Cómo dice la Argentum? Confiar en el conector humano Sería muy africano Lo custodian las guardaespaldas Del Dr. Sechenov ¿Te refieres a las primeras bailarinas? ¿Son tan gráciles y elegantes? No sé por qué me recuerdan algo ¿Ah, sí? ¿Exactamente qué, camarada mayor? Sí, sí, sí Dale, dale Pero si quieres que haga primero La transferencia Tú dime, ¿eh? A mí me da igual Lo puedo hacer sin problema, vaya Y luego tú ya me lo envías Me han regalado un par de juegos En Steam desde México Y me llegan y funcionan normal O sea, lo sé Porque además Koda ya lo ha hecho Con otros amigos y tal Pero ¿sabes qué pasa, Megami? Que a mí mi padre Siempre me dijo Que me asegurara bien de todo Sobre todo si hay dinero de por medio Esto está buqué Ahora Entonces, no quiero Aunque sé que va bien No me quiero arriesgar No sé si me explico ¿Ese te alcanza? Ya, pero no quiero que te quedes Que te quedes sin nada, coño Si te tarda dos días, sobre todo No quiero que vayas Yo qué sé Que estés pendiente De lo que sea Que te deba No quiero No me gusta deber Deberes poder No, tío Odio deberes Dinero Te lo Te lo juro Hay una cosa O sea, es una cosa Que no puedo Pero sí, Megami O sea, sé que va bien y tal Pero ya te digo Como Bueno En LATAM no sé si se dice Pero aquí se dice mucho Lo de Hombre precavido Vale por dos, ¿sabes? El hijo de puta Este no muere Es el shock asope Fotopata y se arregla Con la transferencia Vale Vale, vale No, me cago en Dios Me he curado sin querer Lo odias, pero no tienes otra alternativa Ya, a ver Es que si no hay otra Es lo que hay, ¿no? Pero yo si lo puedo evitar Lo evito, vaya Ah, what? Mierda Soy imbécil Puedo acceder a las grabaciones Sin Mapa No, ambientación Ánico trinado Estarán ordenados por ¿Cómo estarán ordenados? Creo que están ordenados por ¿Puedo acceder al alfabético? No No, no es esta Este Ah, pero no lo puedo escuchar de mientras Qué pereza ¿De dónde coño que saco? 7.000 euros OnlyFans sigue siendo inviable ¿A qué coño necesitas 7.000 euros, tío? ¿Qué le pasa al coche? ¿Necesitas reparaciones o algo? Me cago en tu puta madre La rumba esta, tío Vale, el primer brazo ya está Ya Nuevo análisis Módulo Extremidad Pierna Izquierda No he encontrado Mira tú que bien ¿Dónde tengo que buscar entonces? Por mi unidad de refrigeración Esos pervertidos bigotudos Se la habrán llevado a mantenimiento Voy para allá Necesito una nevera de esas, eh Pero pervertidos bigotudos Claro Pero si es que tienen toda la pinta Este sitio era estupendo Hasta que mataron a todos Es una imagen trágica Barbaridad, eh Los escenarios Molan muchísimo Segundo ¿He saltado una caja? Oh Sí Esto no es un fotograma de una peli Me suena un montón Y si no se parece, vaya ¿Dónde está el rojo? Ah, está a tomar por culo el rojo No Wait Vale No No Me estoy volviendo loco Un segundo ¿En qué momento la he liado? Antes lo tenía bien La estoy liando ¿Puedo reiniciar? A ver Vale Creo que será mejor Espérate Me voy ahí A ver qué hay Ups Adiós 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 No sé si ha sido la mejor De las ideas, eh Lo de venir aquí ¿Por qué siempre acabo atascado? No lo puedo entender ¿Qué coño ha salido? 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 ¡Suscríbete! Consigues bastante polímeros y biomateriales y tal, eh, con las mierdas estas, la verdad No está nada mal Mira, queridísima Claire, ¿ves ese grupo de humanos? Son visitantes Los pequeños son modelos nuevos, se llaman niños y vuelven todo más bonito y divertido Los que son un poco más antiguos se llaman estudiantes y hacen más cosas El modelo más antiguado tras esa columna es el aciano y no deja de mirarnos Están hablando de mí, me han visto, esas robots estaban observando a los visitantes como si fuesen piezas de una exposición Es de lo más siniestro, yo de ti les borraba la memoria Tienen que estar así No, tienen que estar más juntos Wait, what? ¿Así? No, qué coño Pero No entiendo nada Los ancianos no dejan de mirarnos como a Eh, no preguntes Yo Prefiero no saber nada ¿Qué coño? Pero eso es lo que intentaba hacer ¿Por qué no me lo ha hecho antes? ¿Por qué me está cortando este puzzle? Si antes lo hacía bien O sea, antes los hacía bien A la primera Dios, de verdad Estoy espeso ya Está roto esto Los números no se corresponden a la rueda Pues yo le doy al 4 y me saca la PM que está en el 3 Le doy al 2 y me saca la H que está en el 1 Le doy al 1 y no me saca nada El 2 tampoco El 3 me saca la de esto Y el 4 está roto Debe ser un bug o algo, espero Adiós Lo que faltaba Pensando en mí Lárgate, estoy trabajando en mi equipamiento Espero que no estés pensando en esa zorra de la doctora ¿En quién? ¿Pero de qué me hablas? ¿Qué? Me refiero a la vulgar y grosera puta de Petro ¿A la doctora Filatova? Me da igual cómo se llame Que no se le ocurra acercarse a ti Si sabe lo que le conviene A Filatova la juzgarán y condenarán por cooperación necesaria con traidores a la madre patria Sabía que era una delincuente, cariño ¿La atamos? Oh, será divertido Te lo prometo Cállate, oveja eléctrica ¿Qué me has dicho, guapetón? Que te vayas a tomar por culo Me has oído bien Oh, me encanta verte enfadado Castígame Joder, eres lo puto peor Madre de Dios Qué barbaridad Yo te creo una cuenta de Steam en la región de Argentina Así como una cuenta secundaria con un nivel secundario tuyo que tengas O se crea otro Así cuando lo creo en esta en la región de Argentina Y probé el juego Luego ya con el Steam Ah, pero es que hay juegos que no se pueden compartir, por ejemplo No te rayes, da igual No pasa nada No pasa nada O sea, era demasiado chollo O sea, me extrañaba que se pudiera hacer Todavía Me extrañaba Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Kalashnikov Sí, bueno En general A las Kalashnikov En muchos juegos se las llama Kalash Y aquí está el gordito Que es un RPG Que se acerque a ver si ella nos hace el trabajo Exacto Exacto, exacto ¡Suscríbete! 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 Vale, quiero comparar Es que no puedo comparar armas, tío En plan Quiero ver Cuánto pega cada Cada arma y todo eso Pero no puedo Imagínate a mí Gordon produciendo esta canción Sí, sí, sí Es increíble Esto no sé si será exactamente de él Porque no sé si todo es Solo de él O sea, no sé si la banda sonora es exclusiva suya Pero bastante top La verdad Me tengo que ir a por A por piezas, tío Para poder mejorar Más las armas Coño, paso ahora, tío Pero ¿Cómo coño paso? Oye, no te agarres a nada, eh No te agarres a nada La madre que me parió, tío Me voy a volver loco con este juego ¿Qué te refieres? ¿A este que me acaba de atacar? ¿O a los que estaban quietos ahí? Todos, vale Los que están quietos No lo sé Los que me atacan Son básicamente Robots que Pues se han vuelto locos O sea, antes eran robots de servicio Digamos Bueno, algunos son militares O lo que sea, ¿no? Pero en general No eran hostiles ni nada No eran hostiles ni nada Vale, ¿se supone que me puedo agachar y meterme por aquí? Uh, vale O sea, entiendo que lo principal está en la otra sala Pero aquí tiene que haber algo, ¿no? Una cajita o algo así Wait Ya A ver, es cosa del guante, ¿eh? No es tanto de mi mano como tal, pero sí, sí, sí Un poco hentai, la verdad Y no la canción de Rosalía Rosalía tiene una canción que se llama hentai, ¿no? Como lo he inventado El jefe retiró los conectores beta auténticos ¿Eran defectuosos? No del todo El doctor Sechenov no estaba convencido de que la autoridad discrecional fuese necesaria en Colectiv El jefe quería igualdad total, pero cambió de opinión por las tramas de Molotov Tal vez, camarada mayor ¿Cómo que tal vez? El doctor Sechenov quería igualdad para todos Eso no cabe duda, pero ten presente que el conector alfa existía desde el principio de todo Quizá el jefe no contaba con emplear el poder del conector alfa Y solo lo necesitaba para lanzar Colectiv ¿Es posible, no? Todo es posible No entiendo ni el 90% de lo que dice, pero te mando Bueno, eso pasa con todas las canciones de Rosalía, la verdad ¿Prefieres ni buscarlo? Oye, pues a ver No está mal O sea, por lo que recuerdo No está mal Vale, pero la cosa O sea, quiero decir Yo entiendo que lo que tengo que intentar hacer Es O sea Descubrirme, ¿no? Pero solo puedo girar una Una plataforma de estas No lo acabo de entender Porque solo gira uno Vale Ahora comprendo Vale Entiendo que es con esta con la que puedo subir No, por el tema de los armarios y tal Me subo aquí y ya estaría Vale Nice Tengo que mejorar la energía sí o sí No sé si puedo hacer que se me gaste menos o algo No se va apagando la música, ¿eh? Mala bastante ¿Prefieres? Me cago en Dios La una menos cinco Hostia puta Hostia puta Oye, yo he pillado un desto de energía No está Nada No está No está Vamos No está Joder Las 7 de la mañana Acá que si las 9 Pues me cago en vosotros La verdad Ojalá fueran aquí Las 7 de la mañana O las 9 Joder, tío Es que Megami no duerme Pensad que Megami Es gamer también Megami, la de dormir No se la sabe Ya está No, no No ha sido tan fácil Vale Vaya putísimo mareo La verdad No ha sido tan fácil No ha sido tan fácil No ha sido tan fácil ¡Suscríbete al canal! Me estoy mareando O sea, no acabo de entender ¿Qué tengo que hacer? O sea, ¿por qué aquí está esto cerrado? Si necesito esto, tío ¿Cómo accedo a ello? Creo que es el Premium porque me siento bien ojete No lo acabo de entender, ¿eh? De verdad No puedo O sea, que esto esté cerrado, vale Pero quiero decir, es que necesito la puta mierda esta No sé cómo acceder a ella Aquí hay una puerta, vale Pero quiero decir, es que necesito estar aquí también Para activarlo, no sé Tío, ¿cómo coño se me sube el micro? No lo puedo entender Se me sube solo Se me sube solo, de verdad Vaya volumen Lo siento Lo siento Iré Ve al hospital, Megami Sí, sí Puedo probar a moverme de mientras O sea, quiero decir A ver, un segundo El fob del juego A ver, es un poco incómodo al principio Pero luego te acostumbras No es tan mínimo como parece ¿Hacia dónde tendría que ir? Es que está también la tubería ¿Hacia dónde tendría que ir? Estoy en una backroom de estas, tío Tengo miedo Puta madre Ya está, joder Estás en las salas de servicio de la instalación, mayor Allí encontrarás una de las piernas de mi querida Claire Sí, la verdad está ahí fuera, ¿no? Destrozado pero disfrutón Como más mola todo, vaya Siempre que como picante termino llorando Pues ya, tío En fin Esto me ha guardado partida Así que... Me voy a ir yendo ¡Gracias!